Bueno, me decía que este es un trabajo que tiene que ver con las temáticas ferroviarias, que se estudió sobre el tema. Bueno, se me ocurrió traer hoy, como trabajo de investigación, la guía, es decir, el elemento más importante de un ferrocarril. Ustedes saben, el ferrocarril es una explotación que tiene un fin fundamentalmente económico y es una producción industrial. De hecho, el ferrocarril, en sus inicios, impulsó la industria ferroviaria. En la Argentina hemos tenido la industria ferroviaria y el ferrocarril de alguna manera es industria e industria. Con los objetivos de ferrocarril se tendría la industria ferroviaria en la Argentina. La estructura, digamos, de la organización de un ferrocarril, que es muy compleja, es muy grande. Mi papá que era ferroviario me decía que el ferrocarril de alguna manera es un país dentro del otro, porque también se produce, es producida todo lo que tiene, ¿no? De hecho, los grandes talleres como el de la familia de Escalada, Rosario, Pérez, de hecho, a mí se producía todo. También, en realidad, tiene dos aspectos que tenemos que considerar. La infraestructura, la infraestructura y la infraestructura. La infraestructura son todos los edificios, por ejemplo, y la infraestructura son los ríos adultos, la alcantarilla y fundamentalmente la vida. Yo no quiero dar demasiado en detalles respecto a la vida porque quiero llegar a otra cuestión, que es la cuestión de las trochas que se han aplicado en la Argentina y que tiene sus remotes. De todas maneras, yo por medio de 19 años fui peón de vida, trabajando en la carril como un pedazo de ferrocarril. Y hay una cuestión que es fundamental, sobre todo en un país como en la Argentina, o sobre todo en una parte de la Argentina como la Pampa, de terrenos muy blandos. La vida se compone de, digamos, el terraplén, el asiento, el balasto, que es la piedra, los durmite y la vida. Es fundamental que la vida esté en buenas condiciones porque si no rompe la locomotora, si la vía está bien y la locomotora es un desastre, los vagones están rotos, rompen la vía. O sea que un elemento y el otro están íntimamente ligados. Yo tuve la oportunidad de estar en Grecia, hace unos puntas de aire allá, a un metro completamente rocoso. Y las vías prácticamente están asentadas sobre las piedras. ¿Y por qué hay algo aquí en esta cuestión del terreno? Porque si la vía no está bien armada, bien estructurada, si la vía no tiene un buen drenaje, la piedra se bate. Quiere decir que la piedra, entre la piedra y la piedra hay aire, para que pueda estructurar el aire y el agua. Si no, ¿qué pasa? Se llueve, se asienta la tierra y esa tierra tapa el drenaje hacia la campanilla. Esta cuestión, primero se resolvió trayendo de Inglaterra unos elementos de metal que se llamaban tortugas. Era una forma de tortugas, era una pieza de metal, una de este lado en el un fleck y la otra en el otro lado. Nosotros encontramos una allá, que yo lo cuento acá en la zona de Rosario. Después vinieron los barrilones, yo no sé si acá no puedo, pero en Rosario se utilizaban mucho para hacer cosas, para acercar los terrenos ferroviarios y a veces hasta para dividir un barrio. De hecho, por ahí decíamos, vivís detrás de los barrilones. Bien. Después importaron, y vamos entrando un poco en todas estas cuestiones anecdóticas, pero que tiene que ver con la historia de los programas argentinos. Se trajeron turistas de Eucalipto, de Afraya. ¿A tu qué? ¿De Afraya? De Afraya. En Argentina no se fabricaba absolutamente nada. Todo se traía importado. Hasta, hasta el edificio, digamos, construcciones de manera que se traía autoportable. Después se descubrió que el quebracho, de noble manera, era la mejor manera. Entonces se empezó a utilizar el quebracho. Pero, insisto en que si la vía no se mantiene totalmente despejada, limpia, el terreno cede, el durmiente se pudre o se quiebre y la vía funciona. Claro. Pero, pero, acá nosotros hace un par de años atrás tuvimos una circunstancia con ese tren que se construyó, que se hizo, que se cargó de Buenos Aires a Rosario, el último. Primero, trajeron un durmiente de hormigón importado de colonia. Estaba más fraguado. Segundo, una vía fue reinstalada con los durmientes de hormigón, pero la vía de al lado siguió siendo con durmientes de quebracho y sin mantenimiento. De modo tal, de modo tal, que la vía de madera, lluvia y pasto, en vez de delenar hacia el acostado, delenaba hacia la vía de los durmientes de hormigón. Consecuencia. Mal elaborado. Yo no sé por qué tenemos que tener durmientes de hormigón de colonia. El agua y la tierra terminaron. No solo se quebraron los durmientes, sino que, como dentro de toda la estructura de hormigón, viene adentro cero. El cimental se quebró y tuvieron que ser marcado. Ahora lo traen de Chile. ¿Eh? Ahora lo traen de Chile. Ahora lo traen de Chile. Si tú tenías entendido que lo estaban haciendo acá en Argentina. Hasta no hace mucho tiempo que hacían un tipo de trabajo en el puerto, en el cruzario. Ah. Venían de barco. Están todos activados ahí en el cuarto de los años. Eso viene de Chile. Bien. Y los granitos que están en casi todas las estaciones ferroviarias, que se plantaron en la época de México, eran precisamente para estar rumiando. Exactamente. Bueno. Ese es el origen de los bosques del planisco en todas las estaciones. Bueno. El trabajo después trae una serie de vistados de todos los tipos de trochas que se han utilizado y se utilizan en el mundo. Y después vamos al tema central, digamos si tengo tiempo, que es los anchos dentro de la República Argentina. El ancho estándar es el 1.435, que es el de Europa. Que aplicó acá el ferrocarril central del territorio. La trocha ancha de 1.676 es la de los ferrocarriles grandes, porque antes fue el ferrocarril oeste, central argentino, el ferrocarril sur, oeste Santa Fecina. Y después la trocha de un metro. Vamos por parte. ¿Por qué se empezó utilizando la trocha ancha? El primer ferrocarril fue el ferrocarril de oeste de Buenos Aires. Aquel que arrancó muy chiquito desde el parque, que ahora estaba cortando el parque, hasta el parque de San José de Buenos Aires. ¿Por qué se tomó esa trocha? Hay miles de eso. Como siempre en Argentina veo esas personas bizantinas, y que por esto, por lo otro, por el otro. En realidad, se tomó esa medida, porque el ferrocarril oeste tenía intenciones, o el proyecto era llevarlo, atravesar La Pampa y llegar hasta el puerto de Caldera en Chile. Es decir, la idea era hacer un ferrocarril tras océrico. Este otro hecho la tomó después, Wilfred cuando construyó, no sé si le suena, es de cuando construyó la Resulta Argentina. Que la idea era también hacer un ferrocarril tras océrico. Pero él quería llegar a Copiapó. Pero quería llegar a Copiapó. Exactamente. Y dejó la plata para hacerlo. Sí. Pero don Domingo Costino Sarmiento, en vez de hacer el ferrocarril, compró barco, porque tenía el conflicto. Exactamente. ¿Qué compró? Barco de guerra. Bien. Voy a tratar de hacer una guerra. Entonces acá, típico de la Argentina, aparece el tema de la trucha de un metro. Hay unos ejemplos muy claros, bastante complicados, de por qué la trucha de un metro. El que hizo juntas fue, la que hizo juntas fue la provincia de Santa Fe. Después, hay un verso de Borges que dice, no nos suden el amor, no usen el espanto. No nos suden el espanto. A los cordoneses y a los que saldracinos no nos usen el espanto. Bien. Entonces a mí se le ocurrió construir ese famoso ferrocarril Central Norte, desde la ciudad de Córdoba, que tenía que llegar hasta los demás. Aterrazando todo el... todo el... salitar, esa línea grande que se llama. Bien. Entonces, los investigadores, la gente, estaba muy pronto. Eh... ¿Para qué un ferrocarril de trucha, un metro, para trazar un salistrado? Si hay algún cordón que no trajo la zona, que lo rectifiquen. No tiene sentido. Es más, me atrevo a decir que ni siquiera tenía sentido construir esa línea. porque no había, no había, no sé ahora, absolutamente nada. Y en la salida no hay nada. Bien. Ese ferrocarril, una cosa extraña, que era construida por el Estado, pero administrada por una empresa privada. construido con material usado. Con material usado. ¿Qué argumentaban los, este... los que propiciaban al ferrocarril de trucha al costar? Que era más económico que el ferrocarril de trucha a unos 60. Y no. No es así. No es así. Te voy a explicar por qué. En otro caso, el Santa Fe Sino, mucho más grave. Mucho más grave. Mucho más grave. Es el del ferrocarril de, eh, Santa Fe, a la cuida bocosa. Allí a Santa Fe. ¿Cómo fue la cuestión? La pobreza y todo. Bien. El Estado, el Estado Provincial de toda la provincia de Santa Fe, necesitaba construir, eh, un ferrocarril para, eh, empezar a realizar toda aquella parte norte de la provincia. Pero estaba endeudado. Estaba endeudado. Estaba endeudado porque había construido el ferrocarril de Santa Fe, la colonia. Entonces, aparece la banca, aparece la banca, aparece la banca, eh, de Után Murieta, y Portales, que le proponen al, al Estado Provincial, construir el ferrocarril. Por supuesto, por supuesto, con un crédito, que el Estado Provincial debe pagar. Se le otorga el crédito a la provincia, en el interior viene la crisis del año 1890, que va a desembojar en la producción de los cívicos, y el Estado lo puede pagar. Entonces, eh, la firma, eh, Murieta, y Portales, asociada con la banca, la firma, firma, dirige, eh, eh, le proponen al Estado Provincial, eh, que le cera una cantidad de tierras, inmensa, la cuya ovo cosa Santa Fe, y la provincia es el otorga. La cuya ovo cosa Santa Fe, no sabía el potencial económico que tenía en su lugar. Se lo cede. ¿Qué hace la empresa? La primera empresa inglesa, después se lo pasó a los franceses. ¿Qué hicieron? Construyeron un perro caribe de trocha angosta, que ellos alegaban que era más barato, con materiales usados. Los terrenos se devalorizaron, porque con un perro caribe se devalorizan los terrenos, y empezaron a explotar el tanino. Y el cabracho. Hicieron negocios redondos. Y el Estado Provincial siguió pagando la deuda, en términos legales. Esta fue, así, a grandes rasgos toda la historia del Floralel Provincial de Santa Fe. Porque cuando ya estaban instalados los franceses, que tenían salida al puerto de Santa Fe, en realidad ellos querían llegar a Rosario. Claro, los puertos de Rosario no podían entrar, porque los controlaban los ingleses. Una pregunta. Mencionaste dos veces recién en el tema del uso de material usado. Sí. ¿De dónde los sacaban? De Europa. Ah, traídos de Europa. No, que desarmaban. Los que desarman ahora, y vuelven a usar, son algunas empresas posicionarias de los rocarriles. Hay empresas que ahora hacen eso. Sacan los rieles de los ramales clausurados y los utilizan en las líneas que están usando. Pero en aquella época traían rieles usados. Que no lo vendíamos como bien usado. Lo vendíamos como nuevo. Y el Estado tenía que pagar por ese material que era usado. Se lo tenía que comprar al importador, que a su vez era socio del banco. Y a su vez era ruido de la empresa de Corrocarril. Todos prendidos, todos. Como dice el tango de la historia. No mareados mucho. Era tal, era tal. Y todo el mundo, ya terminó, ¿eh? De 1880 se largó a Comerir a Corrocarril, era loco. Claro, se era un negocio. Como hablábamos con los señores hace un rato, que tenía un campo, se lo organizaba. El tipo que era importador, tenía el campo, era socio del Torrocarril y era socio del banco, hacían negociosos. Pero no tocaba nada. El Estado no atinaba a organizar una estructura que no dependiera de todas las cuestiones. Porque en la época de Párez Selman, disculpe que Párez Selman se hacía cómodo, era cualquier cosa. Se hacían negocios por todos lados. Sarmiento llegó a decir, de un ministro, no pudo decir la mala palabra que dijo Sarmiento, y dice, por este tipo, un día está sentado a este lado como representante de un Ferrocarril, y el otro lado está sentado a este lado como ministro. El doctor. Esa es la cuestión. Dejé, lo dejo ahí porque… Puede ser Manuel la primera de la ropa. ¿Cómo? Sí. Es un desastre. No te atinó, pero eso… Eso hoy día ocurre. Bueno… Por eso digo yo que está en el lado de los dos lados de los grabones, es muy alto. es la forma de no perder nunca para terminar debió leer la opinión de un experto en cuestiones perroviarias se refería al desarrollo de las líneas perroviarias es este desarrollo sin método sin régimen sin previsión lo que ha sido causa de los grandes errores la gran diversidad de trochas predominando hoy la ancha es que es, a su vez, una excepción en el mundo entero la construcción de líneas totalmente improductivas, en gran parte por su mal trazado el acaparamiento de las zonas productoras el olvido de otras la falta de líneas secundarias y tantas otras causas perturbadoras del encauzamiento normal de los transportes de su distribución racional en una palabra, de la explotación que permite el máximo de adelanto en el país servido por esa industria esto lo dijo el ingeniero Emilio Sincentans en el año 1915 Evo este ferro en muchos terrenos, hectáreas de bosque de quebracho en Paraguay y se plantan sí, pero a la vez proveía de los quebrachos en el barrio redondo Carlos Casado es un tipo de extra clase dentro de toda la región porque él construyó el ferrocarril Rosario a Casilla sobre unos terrenos bajos porque cualquier que está resistida por ahí de que son bajos lo hizo en dos años y pico y trajo el material rodante de Estados Unidos y algún taller para construir los puchos y los pobres Carlos Casado era un extraño era un raro tenía participación en todo pero era un tipo que tenía y había venido con plata no es que había venido con plata además tenía un banco que financiaba yo creo que era el vecino de este país el único que le vendió un banco a los ingleses no sé si en América Latina le vendió el banco a los ingleses pero era un tipo raro como dice el tango como dice el tango raro en ese tío como es que corró bueno el tema mío es digamos esto es un plano este es el plano de la región sur de nuestra provincia y del norte de la provincia de Buenos Aires hecho por un agrimensor de origen irlandés Rodolfo Warren entre 1897 1895 y 1898 bueno entre eso está la jurisdicción de Willing que tomamos aquí para iluminizarla de esa manera las provincia querían saber la mensura bien como era porque cuando se lectó el fallo que dividió la jurisdicción de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba por eso el plano dice plano de la región de Inítrofe de la provincia de Santa Fe Córdoba y Buenos Aires esta es una copia del plano original bueno de esa época entonces hubo provincias tanto Santa Fe como Buenos Aires que vendieron los terrenos no sabían si estaba dentro de la jurisdicción o no pero se lo vendían el que lo quería comprar entonces hubo que hacer un relevamiento y para eso pusieron a este agrimensor que tardó tres años en hacer el trabajo de relevar casi la mitad de la provincia de Santa Fe una buena parte de Córdoba y toda la parte norte de la provincia de Buenos Aires ¿en qué año fue eso? entre 1895 y 1898 Rodolfo Guarre era cuillado del barro Cacé y fue el que trazó el plano de la ciudad de Medellín de Puerto y también otra señora estaba casada con Miguel de Arne que era el mayor terrateniente de Quilrey tenía 16.000 hectáreas la jurisdicción de Wilrey son 32 o sea que la mitad de Quilrey era de Arne estas tres personas Cacé Buarra y Arne se habían casado con tres hermanas por eso eran todos cuñados entre sí así que es muy probable que este señor cuando hacía este trabajo haya estado viviendo en la estancia de los barriles que está en jurisdicción de Bruyne bueno así más o menos comienza la historia porque Wilrey la parte del ferrocarril el ferrocarril se empezó a construir en junio de 1897 y se terminó en diciembre de ese mismo año en siete meses hicieron los 90 kilómetros que hay desde el pergamino hasta el incueño hicieron las estaciones de Mariano Alfonso Colón Wilrey y Abordeboi la de Benigüe usaba la estación del ferrocarril en Santa Fe bueno esto ya era un negocio que venía ¿por qué tanto apuro lo hicieron en tan poco tiempo? porque el 31 de diciembre de 1897 vencía el plazo para hacer esa línea ellos le habían comprado la concesión al ferrocarril del oeste de la provincia de Buenos Aires y no tenían más que eso de esos meses pero ya antes que cerrar el negocio y que fuera aprobado por el convenio nacional ellos venían acopiando los materiales en pergamino y en melincuero por eso pudieron hacerlo en tan poco tiempo y trabajaban entre obreros y empleados y directivos mil personas a la vez por eso también lo pudieron hacer en poco tiempo ahora pensemos que se hacía casi todo a mano lo cual trabajaba en serio en Huilbe por ejemplo lo que hicieron fue el edificio de la estación y el galpón que está frente a la estación el resto de las obras ferroviarias se hizo después y es muy probable que el pueblo haya empezado a formarse mientras hacían el ferrocarril porque al haber tantos obreros a ver gente agricultores trabajando en las estancias con fracciones de tierra hizo que hubiera una serie de negocios que se fueron construyendo en lotes que todavía era propiedad de Dufi porque no había hecho no tenía la autorización del gobierno provincial para fraccionar entonces si bien probablemente de esto no hay testimonio hizo un primer plano y se lo rebotaron porque él tomó con movilidad de medida para hacer las divisiones de los lotes y las calles la vara que tiene 90 y pico de centímetros entonces ese plano fue rechazado y tuvo que poner un ingeniero que fue el ingeniero Lucero que el 5 de agosto de 1900 hizo un relevamiento y ya había en Gilrey había varias fondas había una panadería había dos o tres almacenes de ramos generales había hornos de ladrillos había algún bar entonces quiere decir que eso se hizo porque estaban los obreros de Rocarrín y entonces en Gilrey empezó una discusión cuando se fundó el pueblo cuando pasó el Rocarrín el primer tren pasó el primero de enero de 1898 o el 18 de octubre del año 1900 que es cuando el gobernador Bernardo de Iturraspe autorizaba la fundación del pueblo que es la que prevaleció en definitiva porque es la única fecha cierta es como si vos pedís la partida de la siguiente igual si a vos te anotaron ahora y vas a afirmar como una fecha ahora no te van a anotar con fecha atrasada no, además unas pocas casas no constituyen un pueblo no, un caserío eso es un caserío no había institución no había registro civil no volvió estaba en la estación tampoco había el correo había una estafeta y la estafeta es de julio de 1898 estaba hablando de ser que estaba frente a la estación por eso es que había alguna población pero la autorización para la población del pueblo es el 18 de octubre que es la que se toma generalmente como fecha de fundación y bueno después el ferrocarril central argentino compra al ferrocarril del oeste la línea que va hacia Buenos Aires también le compra los ramales de Pergamino San Nicolás y de Pergamino Junín así que un poco más adelante le compra el ferrocarril oeste Santa Fe en todas las vías entre las que estaba el ferrocarril de Melinjue hasta Río Cuarto entonces se convirtió el ferrocarril central argentino en uno de los más poderosos de la Argentina de las empresas ferroviarias más poderosas nuestro pueblo se hizo un cruce ferroviario porque años más tarde hoy como mostraba el ferrocarril central argentino había construido la línea hasta Peirano en 1911 comienza la construcción de Peirano hasta Autopender y entonces pasa por Huirre pasa después por Piazza en Provincia de Buenos Aires Uncar Huirre Huirre Santa Niña y Autopender que queda dos o tres kilómetros de Santa Isabel ahí es que Huirre se forma un centro ferroviario donde convergen las dos vías por otra parte los Lacroze el abuelo de Amalita Fortabal eran propietarios de Ferrocarril Compañía General Buenos Aires que iba desde la estación que ahora se llama Federico Lacroze hasta el 4 de febrero cerca del Ortondo y pasaba por un paraje que se llama Merceditas que hoy en día está en jurisdicción de Huirre esa era la trocha de un metro la otra era el central argentino y la trocha ancha esos fueron los famosos ferrocarriles económicos de los que dice Buenos Aires que tenía como misión sacar toda la producción de lechera y de hortaliza y llevarlo a Puerto de Buenos Aires y pasaba para agua y las distancias claro yo acá me llevo también los propareles de COVID pero a veces de Buenos Aires se les llamaba papel pero primero era una cuestión cuando los tres llegaban al puerto de Buenos Aires no podían entrar al puerto ¿por qué? no, no porque el puerto lo controlaba el ferrocarril sur más grande en Cuba entonces llegaba el tren del ferrocarril económico y decían no, la mercadería no, usted no puede pasar porque no, déjame la mercadería acá que nosotros la agarramos en el barco entonces se los fue matando porque no podían no podían progresar como bueno ese perro que el el último tren de pasajeros pasó por el cuirre que el 10 de marzo de 1993 el último tren así como el primer tren pasó el 1º de de 2008 1998 el último el 10 de marzo de 1993 estamos en orden si se tiene la solución se ha mencionado lo del 3º de de 2008 bueno ese fue el comienzo ahora el porqué del pueblo Duffy que yo titulé el trabajo porque el pueblo nació como un pueblo Duffy así dice la carta que Duffy le manda al gobernador que él había fundado un pueblo que se llama Duffy a la vera de la estación del ferrocarril que se llama Quilma porque Duffy era el medio de la tierra y la contestación del gobernador también dice que autoriza la fundación del pueblo Duffy ahora si usted allá por 1902 1905 tomaba el tren que era el único medio de transporte que llegaba a la localidad y decía ¿y a dónde va? voy a Duffy 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 no existe tenía que decir Wilton y en definitiva que es muchísimo más difícil de que Wilton no es el mismo caso que Caridad de Luz el pueblo se llama Carlos XII y la estación Caridad de Luz y creo que después de mucho tiempo me parece que lo unificaron ¿de la Comisión del Pueblo? todo para pedirle para pedir que los terrenos se llamaran los terrenos donados fueron de Carlos XII primero se llamó Estación Caridad de Luz y luego se llamó Carlos XII y después la Comisión del Pueblo mandó al Gobernador a pedir que el cambio de nombre por Cañá de Luz pero en Wilton no hubo nada nada solo por costumbre en Wilton porque yo hice la historia de la comuna también me tragué todos los libros de la comuna de 1911 hasta el 80 no hay nada no hay ningún documento oficial que haya dicho que en Wilton se tiene que que Duffy tenía que dar más el mismo lo que acá les dijeron y es cierto de que ninguno de los fundadores de los pueblos hizo nada altruista hicieron un negocio inmobiliario una cosa que a lo mejor valía la venta de la calle del campo que valía 50 o 100 pesos vendiéndola por terreno sacaban 10 o 20 veces más bueno ¿Tú Fis se ocupó él personalmente de eso? sí de la venta de los terrenos al principio sí pero como obviamente no es fácil vender todos los terrenos después en definitiva ha tenido que recurrir a inmobiliaria o de Rosario de Pergamino que fueron los que terminaron vendiendo perfecto la inmobiliaria se ocupó de la venta pero el que vendía el que firmaba como militario era Duffy bueno es lo que pasó acá durante un tiempo con Woodgate los que yo presenté hasta el año 1912 en la escritura dice propiedad que Woodgate le vende a Fulano y de ahí en más le vende a la compañía inmobiliaria pero así todo quedaron terrenos a nombre de Woodgate y tengo entendido que en Venado Tuerto pasa lo mismo y los herederos han querido recuperar es decir esto era de mi bisabuelo yo soy heredero y claro una cosa es lo que va a un terreno en Venado Tuerto y otra cosa es lo que va a la cana pasó en este pueblo porque en Isla Verde pasó el paso en otro que aparece acá pasó como te dije hace un rato perdón nos vamos un poquito del tema tuyo los terrenos de Woodgate que después pasaron a la misma compañía que acá a Estrada de Mano y Pérez en 1926 aparece un sesionario así dicen los libros de acá del consejo del liberante de apellido Alemán y que dice ser sesionario de todos los terrenos y que quedan y son los derechos y acciones de Enrique H. y reclama la propiedad de la plaza y con los años de la propiedad tiene que comprarle esa plaza y pasó en otro de los pueblos acá no pasó en este pueblo no me acuerdo en qué pueblo pasó si fue en Corralduto o dónde acá el problema era que no podía donar la plaza porque no existía comisión de fomento entonces no había a quién donarle a decir si yo regalé una plaza pero a ver si no existía la comisión de fomento no había forma de hacer la escritura entonces se demoró mucho tiempo además que hubo un tema y es que Utre regaló la plaza y las dos medias para hacer edificios públicos y acá cambiaron de lugar la plaza cambiaron de lugar los edificios entonces después pretendían que volvieran a donar tierra para los edificios públicos y él dijo no yo ya lo doné ustedes lo usaron para otra cosa y ese fue el problema que hubo acá para que autorizara la fundación del pueblo obligatoriamente había que donar para la plaza para dos hospitales uno común y otro enfermedad de infección para una escuela para la iglesia católica para la comisaría y el juzgado de paz todos esos lotes tenían que ser donados por el propietario porque si no no le autorizaban la fundación del pueblo además que es lógico que en el momento en que se forma se traza el pueblo y se empieza a hacer la construcción es lógico que tiene que haber una comisión de fomento se tendría que organizar si no no bueno no eso es otra historia las comisiones de fomento vienen cuando el pueblo ya está consolidado eso es lo mismo que las escuelas y todo no viene todo el paquete junto bueno aquí tenemos al señor a justicia secreta de firmar con su segunda parte de la crónica barrial de firmar el sur bueno yo lo dejo ahí y vos me indicás cuando quédense bueno bueno esto es una continuación de la segunda parte de una crónica barrial que presenté el encuentro de los puentes donde ahí mencionaba los terrenos donde está el barrio que hoy se denomina barrio de la patria era